Como dicen que les va la banda, esto es un vlog yendo a comprar un trípode y unas luces. Siiii Lo primero, cambiamos la pista, pantalón pa Un pantalóncini de vestido, bien tranco, ahora una remedera equipada Tenemos algunos remederos, bien tranco, no se me ve una mierda no, soy el peor vlogger de la historia Remedeta negra lisa, las chapas y ya estamos Ya tenemos el outfit hecho Cuando los remederas, es hablar como cool no? Remedeta negra, cuando los donce tuve vestido Una espumita en los pies pa, una fucking pumas Ahora me toca hacer algo con esto Y capaz que lo complemente con una camisita, una rayonera, vemos que onda Hubo un par de cambios en el outfit, pero yo creo que quedó flama Misaki, los lentecitos, me peiné, no se que mierda hacerme el pelo bol Tengo la miseria el pelo, ahora me estoy yendo para la termi Y nada bol, no se como hace un vlog todavía La gente me mira raro, se que nunca vieron a alguien con tanta flow en su vida pa Hace un calor de la san puta, pero nunca, la moda nunca falla pa Ahí estoy hablando con su gachito, pero después veo si voy a su casa Y un poquito de sexo no? Yo estoy, lo que vendría siendo meado no? Mira el terminal, yo no tengo la tarjeta para viajar, esa puta que se llama teen Voy a viajar una foto o algo por acá Yo compro el boleto no? Resulta que justo a esta hora, se cayó La granja X, el postnet, mercado pago y bruvan Claro, yo no tengo otra forma, así que estoy viendo si puedo sacar plata Tampoco le veo mucha fe la verdad Y tenemos dinero, 5 lucas No llega a andar la transferencia cuando tenga que comprar las cosas Me corto la verga, me corto la verga Después de una hora y media, al fin me subo al boleto Me olvidé, cargué el celo cuando salí Pero queda una hora y una hora y diez de viaje más o menos Así que seguramente actualice cuando esté allá Bien, me voy, sis El pedo en el bondi, falta un rato para llegar Hice una grulla con el ticket Siis Ya estamos en la gran ciudad Ya se siente el quilombo Ahora tengo que buscar algún lugar que venda Trípode y las nubes Para ver qué van La gente, la gente me mira Me mira por la facha, por el celo Por el flow, no sé, lo que fuese Soy yo, pa Sis Me hace un calor de la puta madre Me compré una monster de sandía Está bueno, boludo Sorprendentemente bueno Y... Le ofrecié a un chabón que estaba limpiando vidrio Me acepto Así que bueno La buena acción del día, pa Que onda la banda Estamos acá en un barco en el gordo La maldita bestia, guacho Me compré un trípode Está increíble el trípode No sé, pero es... Una pinchilita Así debe ser Comen unas papas No soy un amigo Unas papas El gordo tomando una guerra Siiii Bien cabrón Bien cabrón los pibes animals Y Un saludo 1 2 0 2 1 No me estoy volando por acá de San Madrid, me hice un fallida, un fallida exitosamente realmente. ¿Me compré algo? Sí. ¿Es lo que quería? ¿Es lo que vine a buscar? No. De paso fui a tomar una birra con el gordo, con unas papas, conocí el departamento de la U. Bastante chile, bastante viola, pero no conseguí ni el trípode ni las luces, así que lo voy a tener que pedir por marco libre. Pero bueno, ya casi se termina el vlog, un vlog todo en miado. Encima tengo algo en los dientes, o algo de la concha de mi madre. Estoy en la terminal, para volver a casa del vlog fallo, pero bueno, se termine pa. Volviendo a las casas, ya me subí el bondi. Que viaje, puto. Sí. Misión completa. Bueno, yo estoy en Gelsumaria, son las 12 y 5, así que es re tarde. Ahora tengo que llegar a prender el stream, pero bueno, se termina por aquel vlog. Les comento que estuve viendo recién en lo que venía en el viaje, para comprar por marco libre las cosas, y salen 60 lucas entre las dos, pero hoy es miércoles, me llega el lunes que viene, o el lunes o el martes, no puede ser. Voy a estar viendo y de última haré algún unboxing o algo. Suerte bella. Espero que les haya gustado el vlog, suscribanse, ya saben pa. Suerte bella. Seis.